YETA ONI-chan, si te preguntas ¿Cómo se llama la canción del inicio? De la intro, te la dejo en la descripción El videojuego que voy a utilizar de ejemplo Es el de los mismos creadores de GUM Y muchos me han estado preguntando cuál es el nombre Bla bla bla, así que también les dejo el link Perdón, en la descripción, ahora sí Vamos ¿Qué pasa Reyes de la Pata? ¿Cómo están? Seguro una vez más, bienvenidos a mi canal Si un nero veterano no importa Igual el video te puede interesar porque Vas a ver los cambios que han habido en el juego A lo largo de los años y estar al tanto De los cambios que ha sufrido el juego a lo largo Del tiempo y bueno, obviamente Estos cambios son de los Que yo me he percatado, de los que yo Me he fijado, si ustedes tienen Algún comentario que hacer O alguna sugerencia para algún video Por favor pueden entrar a mi Discord Y comentármelo por allá, allá tengo secciones donde pueden Enviar screenshots y un montón de cosas Y nada, continuamos con el video El video consiste en mostrarles de que en el juego Hubieron cambios, es cierto que ya tenía Una primera parte de este video, si no lo viste Te dejo el título, nada más por aquí O la miniatura, y bueno El enlace en la descripción del video para que lo vayan A ver si no lo vieron, donde hablaban sobre Nostalgia del juego, de como eran los mapas Antes, como eran las animaciones Las armas, el autodisparo De antes, etc. Este video va Siendo más o menos Casi de lo mismo, es como una segunda Parte, pero más avanzada Aquí vamos a ver unos ciertos cambios que hubieron En mapas, y les voy a poner ejemplos Que puse en el video anterior para que me entiendan Muchísimo mejor Número 3 Bueno, vamos a comenzar con algo de lo más Básico, y luego les voy a ir mostrando Lo más complejo Complicado, por así decirlo Bueno, las diferencias Que quizá muchos no notaron, y bueno Una de las diferencias más grandes que cualquiera Pudo haber notado Fue esto, el cambio de este mapa Que la verdad fue bastante grande Y es que como podemos ver en este Gameplay, viejito, hay una especie de escaleras Cosas que ya no hay, bueno, si hay escaleras Pero no son escaleras verticales, sino que son Gradas, y la forma De subir aquí arriba, y bueno De ambiente que hubieran gradas así verticales Te hacía que te lo pensaras dos veces Y querías venir aquí y estar campeando Arriba de lobby enemigo para estar matándolos Cada que intentaran subir Pues eliminarte estando ahí arriba Y es que como verán Era un poco tedioso subirse allí Porque la escalera no era que estaba así Como de solo tocar el botón de saltar Y ya está, no Tenías que subirte en una especie de gradita Que había atrás Pegar un mini brinco Y luego subirte Y bueno, con los nervios De que te fueran a matar Pues No sé, te bugueabas Y a veces no podías subir O bueno, a mí me pasaba un chingo Ahora un cambio importante El cual no mencioné Bueno, de hecho no mencioné Varias cosas de este mapa En el video anterior sobre esto Es que el mapa antes Era como más angosto No tenía Por ejemplo Si pueden ver aquí Donde están los barrotes Bueno, que sostienen Los cables Por así decirlo Del puente Pues Podemos ver que el balcón Llega hasta ese Hasta ese extremo Hasta ahí nomás En cambio En la versión remasterizada Del mapa Podemos ver que esta Esa especie de pasillo O canal En los costados De el puente Que bueno Funciona bastante bien La verdad Lo que es para ir a rochar Por ahí Ya que también Las podemos defender Contra las columnas Que es mucho más fácil Porque antes Pues estar Aurillándote por esos lados A veces te podías caer Aparte tenemos Estos túneles Que están por aquí abajo Cosa que en el anterior No existía Ahora como podemos ver aquí Bueno, si en la parte trasera De cada lobby Estaba esta abertura Que nos permitía Lanzarnos al vacío Si queríamos O Estar aquí En esta parte Que es muy obvio Para qué podía servir Razón Muy obvio Por la que lo eliminaron ¿No? Sí, no me lo digas Ya sé que soy una puerca Porque estaba cambiando Ahí, guacho Por último Por último en este mapa Tenemos esta barrera En medio La cual antes No existía Y nada Me parece que Fue un cambio Bastante bueno Porque el mapa Dejó de ser odiado Yo que creo que Muchísimo lo odiaban Más que todo Para los que no tenían Rifle O no les gustaba Andar Con rifle francotirador O simplemente Les gustaba irse A quemar ropa Como dicen En lugar de estar ahí Todo rato Desde lejos Se salieron De la partida Número 2 Ahora antes De mencionarles Que fue los cambios Que hubieron aquí Quiero que vean algo O sea que Prendan sus ojos De águila Y me digan Dango Yo sé que fue lo que pasó Ahí, guacho Y me preguntarán Dango ¿Y por qué el 4K? Bueno, guachos No tengo más pruebas Ni cómo sacar Gameplay de esto Porque ya no existe El mapa de esta forma Y quiero que ustedes Lo vean Quiero que ustedes Lo vean por ustedes mismos Y me digan ¿Qué está pasando aquí? No me había visto El boludo Uy, qué buenísima jugada Y esta güey Es un recuerdo De mis primeros directos Y por eso se ve así De porquería Y obviamente Mis directos Se siguen viendo mal Pero solo aquí Tengo la evidencia De lo que quiero mostrarles Y es que si no se fijaron Aquí podemos ver Un reflejo del sol Allá arriba Cosa que ya no podemos ver ahora Incluso teniendo el juego A gráficos en máximo No podemos ver reflejo Del sol arriba Lo único que podemos ver ahora Es como si estuvieran Dándonos Un reflejo de luz Pero amarillento Pero no podemos apreciar Una especie de sol En el cielo Cosa que ya no existe Ya no se ve Y es que incluso Y es que incluso Hasta en la versión Vieja del puente Podemos ver Que se veía Una especie de sol Medio cutrecillo Ahí Pero pues Ahí estaba Y la verdad Me parece bastante extraño Que lo hayan quitado O sea Un cielo azul Se ve muy vacío Sin un sol Y mucho más Si un mapa como este Te está simulando Que son un tipo 12 del mediodía O sea Un voto Y esos son apenas Unos pequeños cambios Que hubieron en este mapa Ya que como podemos ver En este gameplay De hace dos años El primer cambio Super importante Que podemos ver aquí Es que no está La salida que hay aquí Por donde podemos ver Un camión Creo que es lo que hay En este lado Y el cambio aquí Es obvio que era necesario Porque como podemos ver Al no haber una salida Por aquí Obviamente Pibes Como este Que está aquí arriba Obviamente Se iba a estar ahí Todo el rato campeando Esperando que alguien saliera Y funarlo Y no solo eso Es que si te fijas arriba Las partidas duraban Muchísimo Vieja Duraban como 10 minutos Aunque creo que ahí Él había agarrado Comenzada a él Y solo tenía Ahora vamos a echarle Un mojazo A esta esquina De por allá enfrente Que como podemos ver El cambio aquí Si fue bastante grande Y es que agregaron Casas Agregaron un balcón Arriba Agregaron un montón De cosas arriba Que la verdad Hace que se pueda Interactuar mucho mejor Con el mapa Campear un poco más Porque bueno Aparte este Es para juego de armas Y otro tipo de modos de juego Y es que al verlo así Tan vacío Sin esas casas Se ve Aburridísimo el mapa Muy simple Y otra cosa Que hay que mencionar también Es que antes te podías Spawnear aquí Arriba de este tren Y ahora ya no se puede Ahora sí te puedes meter Por la orilla de allí Pero no es tan fácil Como se veía aquí En este gameplay viejo Ahora como se puede checar En el video Esta casa de acá La estamos viendo Desde varios ángulos Y vemos que antes Era completamente sellada No se podía meter Adentro de ella Lo que O sea Ese cambio Si es fabuloso Porque la verdad Me gusta estar ahí A veces Cuando ando con rifle O incluso Me gusta encontrarme enemigos Ahí ¡Bum! Escopetazo Otro detalle Que me sorprendió un poco Fue que La casa Donde está el easter egg De la cruz No está en este mapa O sea En esta versión anterior Número 1 Ahora nos encontramos Aquí en el famosísimo Y como no Polvo 2 Que como podemos ver No es que haya sufrido Muchos cambios De hecho Se ve bastante idéntico A la O sea Incluso hasta las texturas Se ven prácticamente iguales Este mapa Creo que no ha cambiado Casi nada Sin embargo Siempre hay uno Que otro detallito Que hay que tomar en cuenta Y es que Como podemos ver Aquí No sé si lo recuerdan Los más veteranos Bueno que La mayoría que eran así Recamperos Les gustaba subirse aquí En estas cueas Que están ahí puestas No sé qué son Ni sé para qué sirvan Pero Es como que Les había puesto Para que campearan los pibes Porque se podía Era obvio Que se podía hacer Y nada Te subías aquí arriba Ah que pinche manco Por último Con un salto fríamente calculado Podías subirte aquí arriba Y estar campeando Pero no Que eso no es todo De hecho Te podías correr hacia allá Y saltar al balcón Pero bueno Ya sé que soy un pelotudo Que me caí Pero el punto importante Es que te podías subir allá arriba Y estar campeando Y con un francotirador Era hermoso Si se lo preguntan Yo nunca lo pude hacer Porque siempre tenía la mala suerte Que me atacaban por la espalda Y muere puto Dango Y esto es todo Por el día de hoy Mis queridos Fantabulosos pibes Nos vemos en un próximo video Obviamente Tengo contenido Para una tercera parte Pero esto es una Pequena miniserie Que la verdad Yo quiero que ustedes Mantengan el hype O sea Pensando ¿Qué pasará En el próximo capítulo? Así que hoy estaré Leyendo comentarios Y voy a decir Esta vez no me ha acabado Tiempo de saludarlos Pero no os preocupéis Que yo se los debo Para un próximo video ¿Vale? Nos vemos Hasta pronto pibes Chau